Con la nueva revelación cusqueña Gingarra sin lazo, pedacito de mi busco tan querido Gingarra sin lazo, pedacito de mi busco tan querido Pedacito del cielo, alegría del corazón 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 ¡Vamos, profe Ricardo! ¡A zapatear! ¡Vamos, Garcilaso! ¡Te quiero en primera! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Acha, cha, cha! ¡Eso sí! ¡Za, za, zapateadito! ¡Sí, sí! ¡Vamos, Rotundo Rodríguez! Ratoncito, confiamos en ti Lleva todo el equipo a la profesional, hermano ¡Za, za, cha, cha, cha! ¡Eso sí! Sí, eres por tu nombre el orgullo de mi cusco tan querido Eres por tu nombre el orgullo de mi cusco tan querido Pedacito del cielo, alegrías del corazón Este domingo jugarás Mi rico Garci Todo el Cusco está contigo Garcilaso Somos cusqueños de corazón Garcilasiano de pura cepa Y hoy día estamos en Canciari Teneis Sí, 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 sí Eso sí Un saludo para todas las personas que nos siguen en las redes sociales ¡Esa fuguita! Este domingo jugarás Este domingo ganarás Vamos mi Garci Y así tu Cusco siempre te alentará ¡Chalenzar! ¡Vamos! Este domingo jugarás El rico Garci ganarás Todo el Cusco te alentará Vamos Garcite de corazón Vamos mi Garci Vamos mi Garci a ganar ¡Oh, Sofí! ¡A ganar mi rico Garci! ¡Eso sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.